Que me hace falta Es la vida que me hace falta Para continuar Ok. Mi amor. Los platos. Los platos. Ahí voy, ma. Sáquese de aquí, ¿qué hace aquí, eh? Tranquilón. ¡Lárguese! ¿Qué? ¿No piensan atender a un cliente o qué? Aquí no se le atiende a gente como usted. Deje ahí. Sí, ya saben que solo estoy recibiendo órdenes. Pero bueno, si no quieren hacer caso, pues yo le puedo decir a mi patrón que no quieren pagar su mensualidad. Solo que no les conviene, pues es por su protección. Por su seguridad, más que nada. Ya ven cómo es el barrio de Peligroso. ¿Sabe qué? Ya estoy hasta el gorro del abuso de todos ustedes. Así que vas con tu patrón y le dices que no le vamos a dar un peso más, así de fácil. Pues yo que usted me lo pensaba dos veces, don Heriberto, no vaya a ser que después se me arrepienta. ¿Qué? ¿No yo a mi marido? Aquí no es bien recibido. Lárguese. Mire, yo me voy a quedar donde se me pegue la gana. Mejor usted lárguese a cocinar o a lavar ajena. ¡Sáquese de aquí! A ver, a ver, ¿qué te pasa con mi mamá? Nadie se metió. No, ya me leí, mi amor. Ven acá, mi amor. Ya. Ya me leí. Besó, agárrala bien, don Heriberto, y dele unas nalgadas para que aprenda a respetar a los hombres. Ay, hombres son los que respetan a las mujeres y tú de hombre no tienes nada. Ya, ya, ya. Ya fue mucho numerito, ¿no? Lárgate. Luego no digan que no se los advertí. Ya. No, no, terminan. No, no, terminan. Pónganse truchas para cuando llegue el Castro. Nosotros vamos a estar estacionados allá enfrente. Lo único que tienen que hacer es echarme un grito cuando llegue ese güey. Sí. Le vamos a quitar su maleta y dos felipes y con tenis para su casa. ¿Entendieron o les hago una cancioncita? A ver, Toño, no es el primer jale que hacemos, ¿eh? No la vayas a cajetear, chamaco. Que no. Verde. A ese vato se creó la mano derecha del Monchis. Tienes tras un maíz. ¿Por qué estamos esperando entonces, eh? Nosotros somos músicos, carnal. Además, esto es peligroso. En cualquier momento nos meten un plomazo. Gracias, niña. Y a mí no me gusta andarle robando a la gente. Ey. Ey. Nosotros no robamos, ¿eh? Solo hacen ellos, papá. No te confundas. No, carnal. No nos hagamos mensos. Es lo mismo, somos halcones. Es lo mismo. Juanjo. A ver, Juan José. El varo es el varo. Y lo necesitamos. Y más tú, ¿eh? A ver, tú explícame de qué tragaron tus carnales esta semana. Se queje. Veo tu carita y te imagino de doctora con tu bata blanca. O un portafolio de abogada, ¿a poco no te gustaría? Sí. Pues, yo creo que tengo más cara de... de músico, ¿no? De músico, de bailarina, de doctora. De lo que tú quieras. Tú vas a lograr lo que tú quieras, mi vida. ¿Saben por qué? Porque hay que estar felices. Sí, hay que dejar atrás las adversidades. ¿O no? ¿Eh? ¿Me concede esta pieza, bella dama? ¿Y ahora tú qué traes? Ya me voy. ¡Vaya, hija! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Yo no olvido dónde crecí. Ni de gente que conocí. Sobrevivientes del barrio. Siempre queriendo salir. Buscando una vida mejor. ¡Bien, bien! Y se nota en la mirada. Menos abrir el corazón. De donde vengo, de donde soy. Dura es la calle y más el amor. Es la fuerza, es la entrega. Es el grito de mi gente que está llena de grandeza. Muchos piensan que somos guerra. Tan solo es el lugar donde el amor es la riqueza. Es mi esencia, te digo. Viene de mil latidos. Una tierra prometida, te lo digo. El grito de mis calles. Al son de mi flow, lleva el ritmo del dembow. Al son de mi flow, lleva el ritmo del dembow. No nos en el aire. No nos en el aire. No nos en el aire para DJ Boo. DJ Boo está en la Casa Rosa. ¿Están listos para la semifinal? Por un lado, Axel y Trinity. Por el otro, los Soul and Bad. Ay, por un segundo pensé que me ibas a dejar plantada. De lo que te hubieras perdido si no venías, porque esto se está poniendo chido. ¿Neta? Ay, ¿dónde están esos vatos que no los veo? A mí se me hace que ya se rajaron. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¿Qué dicen, jueces? ¿Les damos unos minutitos más? ¡Sí! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¿Quieres escuchar una canción o qué? ¡Ey, espérate! ¡No te vayas! ¡Ey, princesa! ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Qué es eso, Charly? ¿Qué no me reconoces? Tengo una cancioncita que te puedo cantar. ¡Vá, Charly! ¡Ya, ya, ya! ¡Vá! 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 ¡Los Castro! ¡Los Castro! ¡Los Castro! ¡No hay! ¡Las carpetas! ¡Pach! ¡Les estoy diciendo que dicen! ¡Qué dicen! ¿Dónde están? ¿Ahí están? ¿Dónde? Ay, pero sí hasta se te cayó la baba. No, 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 creo que no. Claro que sí, sí, sí te desborda que te encanta porque eres como la persona más obvia. ¿Sabes qué es lo peor? Que el güey ni siquiera sabe que existes. Bueno, ya. Pues, en vista de que los Soul & Bass no llegaron, nos vemos forzados a descalificarlos y Axel entre... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, mi gente? Nosotros somos Soul & Bass, yo soy Charly Flow, ustedes ya lo saben, y acá está el Juajo con el beat y esto suena... Soy el maestro de la lírica en el juego, de la competencia, solo escucho juegos cuando quisieras derrotarme, pero ¿cómo? Primero tienes que alcanzarme, una por el público, dos por ser el único, y la tercera para cantar victoria lógico. Otra más por todos los que me apoyan, cuando mis líricas arrollen. Muy bien. Vamos a ver eso. Charly. Oye, mi Charly, muchas gracias por venir a presentarnos tu canción, pero... pero como llegaste tarde, no escuchaste que la improvisación es una batalla. La tienes que hacer aquí, de ti. Paraís, ¿eh? Hazla ahorita, compón en el aire, improvisada. Sin música, ¿eh? Dale. ¡No puedes, mi amor! ¡Charly! Yo soy Charly y este es Juajo con el beat y esto suena así. ¡Dale! Charly. Charly. No manches,ami. Te deberías de subir ahí, arrasarías con todos, ¿verdad? ¡Charly! 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 No pudimos robarnos la merca. El Castro nos la puso bien difícil. Se dio cuenta que estábamos ahí y sus hombres nos abrieron fuego antes. ¿Y mi sobrino? ¿Cómo está Charly? Esos se echaron a correr como viejas, los hubiera visto. Y mire, patrón, con todo respeto, no se vaya a ofender, pero la culpa fue de ellos. Tenían que estar a las vivas y no tragando camote. Mañana mismo contratas a alguien que le dé piso a los Castro por no dejarse robar a las buenas. Sí, patrón. Y otra cosa. ¿Qué? Los Montoya no quisieron pagar su mensualidad. El Heriberto se nos puso bien rejego. ¿Qué está pasando, Toño? ¿Todos se pusieron de acuerdo para faltarme el respeto o qué? ¿Vas a poder con la chamba o no? Sí, patrón. Ella regla eso. No es nuestra única oportunidad de que un productor nos viera. Quedamos como tontos. Es que eres bien exagerado, güey. No le diste ni a la letra ni a la improvisación, no diste ni una. Entonces, si tú tan acá, ¿por qué no lo haces tú? Porque tú sabes que yo no hago bien esa onda. Ah, bueno, pues... Y por lo visto tampoco tú, ¿eh? Mira, yo creo que si conseguimos a alguien que nos haga las letras, vamos a fluir. Ey, no, no, no. ¿Cómo? A ver, esto es de nosotros, el Soul and Bass, nada más nosotros dos, ningún tercero. Pues, es que para ti es muy fácil hablar porque no tienes responsabilidades. Ahí vas. Pues, mi jefe ya no está ahí. Si yo sigo con lo de tu tío, me van a quitar a mis hermanos. Yo no puedo andar en cosas chuecas. A ver, mi jefe también ya no está, ¿eh? Y, mira, es que las cosas no son así, nada más de enchilame a otra. No conoces al Monchis. Creo que andas bien siscado por lo que pasó hace rato y piénsatela bien mientras yo voy a estar lidando a otro plan. Tú trancas, en serio. Mira, tú sabes que yo contigo voy hasta el fin del mundo si se trata de la música. Eso fue bien pensado, bien, bien pensado. Así es. Pero con tu tío ya no. Paso. Lo siento mucho. Qué hijo. ¿Qué? ¿Cómo sé que se te advirtió? Ay, tita. Mejor hubiera sido tu ayer a cantar a las batallas. Tuvieron bien chafas. ¿Ah, sí? Bien faltos de creatividad. Ay, cómo me gustaría cantar. ¿Y por qué no lo haces? Nada más, mira, mi tita. Yo no tengo fecha de cantante. ¿Pero qué tonterías estás diciendo si estás chulísima? Además, tu talento tendría que estar arriba de un escenario. Porque lo tuyo es las letras, la poesía. Amor, que vienes por las noches lleno de pasión, lleno de besos. Amor. Ay, tita. Qué bonito cantas. Por lo mientras yo me divierto yendo a las batallas y esas cosas. Ajá. Y, pues, también escuchando al grupo de Charlie. Ay, guapísimo, te juro. Ay, si lo vieras, tita. Oye, mija, ¿y por qué no mejor te fijas en alguien más? Es que ese Charlie como que, ay, como que no me gusta para ti. Y yo tengo buen ojo, ¿eh? Hazme caso. Ay, tita, es porque tú no lo conoces. Pero yo te lo voy a presentar un día. Es fin chido. Ay, tiene un buen de sueños y quiere salir adelante como yo. Charlie, ¿eh? Eso es lo que más me gusta de él. Pues, ¿qué, familia? Fui al mercado y me acordé de ustedes. Y miren todo lo que les traje. Tomates, cebollas, lechugas y muchos huevos. Para que me sigan invitando a comer. Órale. Lo voy a comer, ¿eh? Sí, mi hijo. Y mira, cuñada, lo que te traje. De mi último lote, ¿no? Para tener otra chicarita.